¿Cómo estamos mis amigos y amigas? Me encuentro aquí en los cines alistando para ver la nueva película de Jurassic Park Ahora, esta nueva película de Jurassic Park ha superado las expectativas y superó ya los ingresos de lo que ganó Top Gun y estas son buenas noticias para lo que es los cines, tengo mucho ojo con los cines pero en realidad aquí hablemos sobre lo que pueda pasar esta siguiente semana, aquí como siempre Recorrémonos, es una semana muy importante Jerome Powell vendrá y nos dirá que es lo que él piensa hacer, ahora hay muchas especulaciones de lo que él pueda venir y decidir y realmente es muy difícil saber lo que él pueda hacer, pero tenemos que ver un poquito, que es lo que sucedió Semana pasada vinieron los números de inflación bastante elevados, eso sí hay que quitarlo, está subiendo bastante la inflación y muchos piensan que Jerome Powell tiene que hacer algo y eso es subir los intereses más fuertes de lo que es en este momento ahora, será que lo va a hacer y esa es la pregunta del millón o será que va a seguir con su plan, será que él pensará que así como lo está haciendo va a venir en realidad a bajar la inflación ahora yo no personal yo puedo equivocarlo, pues siempre analicen y estudien, pero yo pienso que va a seguir su plan, yo pienso que él va a seguir firme a lo que cree y si va a hacer estas alzas pero no va a ser un Paul Walker muchos piensan que sí, pero yo creo que ya lo hubiera hecho, si en realidad lo quisiera hacer, esto significa que es posible que siga con su plan ahora, tal vez lo que sí pueda venir y decir es que ahora va a considerar poner en la mesa .75 si es que el CPI viene elevado el siguiente mes, esto puede hacer, y esto puede hacer que la bolsa de valores no le vea tan mal entonces mucho ojo, puede venir y decir bueno, vamos a subir 50 basic points en esta reunión y vamos a lo que es la siguiente reunión a evaluar luego cómo está el CPI y si sigue elevado pues vamos a tener que poner .75 yo creo que esta es la opción según como se ha comportado Jerome Powell que venga y haga, ahora yo me puedo equivocar y esto puede ser, siempre analicen estudien, recuerden que solamente es entretenimiento pero en lo personal yo sí estoy viendo que hay banderas que sí se están mejorando una de ellas es que establecimientos como Target ya se están sobreinventarizando y esto significa que van a tener que bajar de precios esto es uno también las personas se están endeudando esto significa que pues quiera o no ya se están acabando los agorros y esto va a disminuir las personas que gasten y esto le puede ayudar a la economía ya estamos viendo que las propiedades pues ya no se están yendo tan rápido como antes entonces sí estamos viendo un freno que era no no lo que se espera pero ya estamos viendo que sí está habiendo ya un cambio y recordémonos que no se han subido mucho los intereses y este cambio pues quiera o no se ve pero no está tan fuerte como se necesita pero ya estamos viendo un cambio y eso tenemos que ver ahora las personas también siguen gastando y sí lo podemos ver miren el cine está lleno ok y en realidad que los backoffs de los cuantos están generando pues lo demuestra pero yo creo que sí está haciendo un cambio es lento pero sí está pasando yo creo que por eso pienso yo que Joran Powell solo va a venir y ya va a poner en la mesa para la siguiente reunión .75 pero no creo que lo haga ahorita en estos momentos ahora yo me puedo equivocar pero yo sí pienso que puede ser que el mercado sobrefacturó ahorita un movimiento muy rástrico de Joran Powell que siento que si lo hubiera querido hacer así él ya hubiera venido hecho una reunión de emergencia y ya hubiera subido incluso hasta 2% si lo hubiera querido yo siento que no yo creo que va a seguir con su plan pero eso sí tal vez es posible que ya nos vengan y nos advierta sobre un .75 para lo que es la siguiente reunión si el CPI no comienza a bajar entonces puede ser que eso le dé más presión al CPI que venga en este mes que viene entonces mucho ojo y entonces estoy esperando que pueda ser una semana muy volátil hay que prepararse en realidad como siempre hay que tener dinero extra con cuidado fuera de margin porque todo puede pasar ahorita las monedas están sufriendo estamos viendo a Bitcoin entre los 26 mil dólares no lo habíamos visto desde hace 20-20 entonces están sufriendo entonces ya se está en una preparación del día de mañana esto puede ser muy volátil pero también puede ser que Jerome Powell termine salvando un poco yo creo que lo ha hecho y puede ser que esta vez lo haga una vez más pero vamos a terminar ahí siempre al pendiente recuerden es solamente entretenimiento no me puedo equivocar pero yo sí veo una semana volátil pero puede ser que Jerome Powell no nos arruine todavía entonces hay que tener mucho ojo compártanlo denle me gusta recuérdense que no hay nada imposible que todo lo pueden hacer si se lo proponen y nos estamos viendo el día de mañana denle me gusta compartan el video y como siempre digo recuerden que no hay nada imposible que todo lo pueden hacer si se lo proponen nos estamos viendo a la próxima se nos cuida bye